En el boomerang tienen mejores cinturones Ese avión es bro de madera Señores, 11 y 44 de la mañana y lo que empezó en tres cuartos en dos países diferentes Hoy va a terminar en un país y en un solo cuarto Será tan grande la nariz de Julián como dicen Según a lo que me dicen, Case le tiene miedo a viajar Hoy nos van a acompañar en todo eso Bienvenidos señores a algo hermoso, delicioso, pero sin acoso Here we go, hello Ya vamos de camino señores, ya recogimos aquí a este Veanlo, veanlo ahí, hay miedo, hay miedo Y es que yo le diría que no tenga miedo, pero es que vamos a viajar en Spirit Señores, ahí digamos un león va a la par de nosotros Mac, pero pero que es lo que le da miedo, o sea, que es lo que le da miedo Las alturas o qué Yo creo que he viajado en Spirit ¿Yo viajado en Spirit? Yo nunca he viajado en Spirit ¿En mi vida? Pero que es lo diferente Este hermano sabe que ese avión no es de metal Ese avión es bro de madera Es de Madagascar ¿Por eso vale tan barato? Para los que no sepan, señores, nos costó 30 rojos el vuelo ¿Se imaginan? Mano, nos costó tan alejado de eso, no fue el plan Pero y eso tiene que ver, es que es demasiado low cost Sí, pero una botella con agua, olvídelo Ni siquiera hay galleta ni ni pizza Pero porque no nos fuimos con Spirit Nos vemos señores, ahí les cuento Totalmente defecado, salude a la cámara Bueno mi amor, me voy Una semana para Estados Cuando quieras, si quieres, seguimos en el plan de ligueo Listo, bastaríamos Pero yo era el aeropuerto Pero yo siento que el vuelo es muy grande Sí, sí, el vuelo es muy gigante Este es cagado ¿Va lleno? ¿Llevan animales? Primera impresión de Spirit, genial, fenomenal Yo estoy cagado, este man anda muy rubio Yo ando muy rubio Vale, nos trataron bien Excelente trato, rápido 15 minutos, 10 minutos 10 minutos, pero porque no había fila, claramente Quien viaja en Spirit Vamos a ver cómo es Vamos a ver cómo es por dentro Ahorita vamos a ir a comer Son otra maris Vale, bro, no Creo La cantina empezó en tres cuartos y terminó en la reforma Ahí nos vemos, señores Dijo el ciego ¿Qué, sale todo bien? No estamos deportados No voy a ver si tienen pensión, no los dejo salir Yo que tengo cuatro Y pensión es diez Señores, migración es lo complicado Porque aquí yo traigo cositas complicadas Entonces, si me detienen Saluditos por donde orino No traen nada en el culo No, bro Si, yo sí Ya, las van a despedir Saluden Verás Estamos listos, señores Para los que no sepan cómo funciona aquí el aeropuerto Usted entra aquí Y aquí le clavan 80 rojos por cosa Aquí es carísimo Pero esa camisa En el mercado, tres rojos Aquí, 40 rojos Solo por estar aquí Case quiere llevarle un cacique ¿Cómo no le vamos a llevar nada a Julián? Si yo fuera Julián Además de una rinoplastia ¿Qué quisiera? Digamos Más de un arregla nariz No le llevamos cantones Señores, una vía muy ajetreada la verdad Ayer me acosté a las tres jugando play Mientras encontramos un McDonald's ¿Cuáles han sido los mejores momentos de la cantina para ustedes? El samba cutie Es el clip que a mí más me hace gracia Pero hay uno que a mí me mata Y es el de la abuela soba ahora Es increíble Pero es que después de la pega viene la leche Su abuela sí soba Eso se vio tan incestuoso Ese, el de la vaca Fue mi primer viral ¿Eso te lo hizo usted? Sí, claro Pero usted no era nadie Ahora somos todos Fue mi primer viral ¿Se quedó? No Yo jugando en Fresno Y este fue con el cerote en la mano El inicio mientras lleguemos vivos con Spirit Señores, bueno, estamos a punto ya casi de despegar A 30 minutos Que está cagado Yo también estoy cagado, la verdad A un segundo de paniquear, digamos Y vamos llenos Entonces hay peligro el rancho Estoy buscando el grupo y solo hay uno El grupo directo El grupo directo Al océano pacífico Se cuidan ¿De qué me cuivo? Estamos vivos mamá ¿Qué nota de espacio? ¿Bien? 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 La gente se terminan de subir? ¿Bien? ¿Bien? Buenas tardes El bus de acosta El bus de acosta tiene más Bueno, me gusta el entretenimiento Que hay una pantalla LED full 4K ¿Qué es esto, playo? ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? En el boomerang tienen mejores cinturones Yo creo que uno no va a salir volando con esta hora ¿Vean? Dios mío ¿Cómo te haces eso? Manda ángeles, Gabriel ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Cómo que los robes no se llaman Fly se pone todo negro? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué hace Freddy Mercury? Sonido medio granizado 6.50 Ya no aguanto Quiero morir Ahí está Juli ¿Va la nariz? Está sudando todavía ¿Está sudando? Mucho, demasiado Tóqueme ¡Qué asco! Está sudando ¡Pichazo! Llegada fenomenal De 2010 Un llegue vivo Pero esto es hermoso Yo he venido ¿Ves? Aquí nunca he podido quedarme Hay que ir Digamos que lo vi yéndose para allá Yo quiero ir ahí 150 dólares Y se mete 150 años de cárcel Pero aquí hay una cosa Quiero que la vea ¡Vaya! ¡Ahí había tron! ¡Vaya tron! ¡Juli! Hola ¡Hola! Está la tienda, está cerrada con tres candados, clausurada, atrapada. Tengo tanta curiosidad, quiero saber si esa nariz es tan grande como se dice. ¿Dónde estará Juli? No hemos podido ni verlo. ¿Dónde estará? ¿Dónde está Juli? Juli, perro Juli. Juli. Pum, una taquillada. Ahí te viene Juli, pero endeudado con créditos. ¿Qué tendrá Juli, perro? ¿Tendrá como una minivan o algo? A ver, a ver, sáquese, a ver si es de verdad. A juzgarlo ilegal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.